¡BONFIRE! ¡Perdón! Que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha ¡Chao, chao! ¡Chúbule confis! ¡Ya chacé! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos en este grandísimo juego Que todavía está en beta Y pues bueno, obviamente no es grandísimo Pero sí entretenidísimo juego que me he estado viciando bastante Y estamos en H1Z1 Y pues bueno, vamos a ver que tal se nos da Lo que es el día de hoy en esta nueva partida señores Vamos a ver que tal se nos da Y pues bueno, ya sabes, si te gusta lo que es este gameplay Me gustaría, me pudieras regalar lo que es el super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno, para este canal es una gran bendición tu like Así de que, vamos chicos a ver que tal se nos da lo que es esta partida Ya se ven con las nuevas actualizaciones que le han hecho Estaremos hablando de ello conforme vayamos jugando Muy bien, así de que Venga chicos, vamos con el gameplay Vale chicos, vale, vamos a caer de este lado Vamos a caer de este lado chicos A ver si, esperando encontrar un buen loot Esperando encontrar un buen loot Y pues bueno A ver que sucede wey Vale, pues parece que no Parece que nadie más cayó conmigo O bueno, aparentemente Vale chicos Y de repente ven que casi no hablo chicos Es porque ando super concentrado, vale Venga, vamos por acá de este lado Ok, tenemos aquí la escopeta Pero esta la vamos a poner acá Ok, tenemos Más munición Más munición Ah, chinga ¿Quién me había encontrado? Bueno Bueno, es que no sé si había encontrado una mochila Pero bueno Necesitamos Aquí está la mochila Ok, excelente Nani Esto no Esto si no lo había visto Confis ¿Qué pedo con esto wey? No, si no lo había visto Vale, 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 vale Vale, vamos a regresar wey Vamos a regresar por esa munición Que mucha falta nos va a hacer En el transcurso de la partida Chicos Mucha falta nos va a hacer En el transcurso de la partida Vale Perfecto Vale, tenemos un carro cerca Ok, ahí está la camioneta Yo digo wey Que la solución para lo de los vehículos Que cuando lleguen así al final Y que todo mundo Que todo mundo traiga un carro Wey, yo digo que ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Maldita sea, amigo mío Si no traes armas ¿Para qué me enfrentas? Tu único destino es morir Si no traes armas Tu único destino es morir Amigo mío Parece que el compadre Parece que el compadre Estaba resignado a morir Pero de qué me está hablando Doctor García ¿Por qué no hizo nada? Vale, vale, vale Vamos por acá de este lado Chaleco ya traigo Ok, perfecto Oh, más munición Y wey, ya no puedo A ver, a ver Ah, es que ya tengo 210 wey Vale, no hay pedo wey Igual me quería de pocas pulgas Ahorita me quería de pocas pulgas Chicos Me quería de pocas De pocas pulgas wey Este Un pinche Un cajoncito wey Pues bueno De hecho ya no tiene O sea, está genial Oh, que por cierto chicos Esas granadas wey Son las nuevas granadas Que acaban de meter ¿Y esto? Wey, neta Oh, un cajon No, no mames ¿What? 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 Vale chicos Algo que me gustaría comentarles Y preguntarles Más que nada Algo que me gustaría comentarles O más bien preguntarles O con un Ya lo vi O con un poco de edición Con un poco de edición Wey Nada más poniendo la zona Bueno, más bien Los momentos interesantes Wey No sé Ustedes Díganme Supongo que ese wey Si viene de allá De aquel lado Si viene de allá De aquel lado Wey Es porque ya luteó Esa zona ¿No? Entonces chicos Les gustaría que dejara La partida completa Sin cortes O nada más ponerle Lo que son Pues básicamente Donde tengo los enfrentamientos Encuentro buen loot Buenas armas Etcétera, etcétera Como este carnal Que acabamos de ver Wey Ah, no mames Trae escopeta Carnal No wey La neta No me voy a arriesgar Wey Trae escopeta Wey La neta No me iba a arriesgar Carnal No mames Wey Discúlpame Confí Discúlpame Wey Pero la neta No me iba a arriesgar Wey Que me soltaras Un pinche escopetazo Wey La neta Ok Acabo de escuchar Un cajoncito Vale Oh Un chalequito Wey Genial Wey Y esta es una mamada De escopeta De escopeta Vale Y me Acabo de No mames Acabo de adquirir Mi maldito chaleco Wey Acabo de adquirir Mi maldito chaleco Y me lo quita Wey No mames A ver Estamos Estamos Sale Pues Confim A ver Vamos a Vamos a Perseguir Entramos en Zona Entramos en Persecución Entramos en Persecución Vamos Venga 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 Vale Perfecto Perfecto Wey Una Una Persecución Muy bien Ejecutada Wey Es que Es que De verdad Carnal Ay Me choca Vale Chicos Ok Perfecto Tenemos casquito Tenemos Mochila Tenemos Esto Agarramos Esto Agarramos Esta Agarramos Esto Y listo Vámonos Bueno Ustedes se han de Preguntar Chavis ¿Por qué no Agarras a los Francotiradores? Porque no me Gustan Confim O sea Si me Gustan Wey Pero Siento que Pierdes Demasiado Tiempo En Estarte Alejando No Mames Wey En Estarte Alejando De Una Zona Vale Siento que Pierdes Mucho Tiempo Wey Estarte Alejando De Una Zona Y Ponerte Lo Más Lejos Posible Wey Para Chingarte Unos Weyes Que No Se Bajan De Un Puto Carro Entonces Siento Yo Wey Que Es Más Fácil Se Van A armar Los Chingadazos Vale 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 Vámonos Vámonos Ya lo vi Ah Osea Ese es el hijo De su pinche Madre Wey Así es es el hijo De su pinche Madre Wey Que nos Estaba Disparando Con el Francotirador Y lo más Seguro Wey Es de que Quiera Buscar Pues Una Zona Vale Es que Wey No es seguro Wey Osea De verdad Confís De verdad Wey Que si a veces Te bajas De la nave Wey No es muy seguro Que digamos No es muy seguro El que Te bajes Del carro Wey Y no te pase Nada Wey Osea Mira como Por ejemplo Este carnal Wey Ven a lo que Me refiero Ven a lo que Me refiero Wey Osea No mames Wey Osea Son weyes Que nada más Andan buscando La oportunidad Wey Para poderte Chingar Wey Y la neta No se me hace Chido eso Wey A mi me late Rifarme los tiros Frente a frente Face to face Face to face Mira ven Oigan Oyeron eso Mira 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 Ven a lo que Me refiero Ven a lo que Me refiero Con eso De las pinches Granadas Wey Osea Si no se las avientas En el momento justo Si no se las avientas En el momento justo Wey Algo que he aprendido Wey Es a no meterme Es a no meterme Wey En Peleas Que no me Corresponden Wey Porque luego Se están echando El round Wey Luego se están echando El round Se están echando El round Ni por bajarme A chingar Wey O aventarme El tiro A huevo Ese era peligroso ¿Eh? Confís Ya nada más Quedamos Tres personas No traigo Chaleco Traigo 50 de casco Voy a matar A ese wey Voy a matar A ese carnal Wey Que nada más Anda dando Vuelta Wey Y estoy 100% Seguro Wey Vale Vale Nada más Hay tres personas Y están en los carros Wey Está Verde Wey Mira ya ven Es lo que les digo Ven Y es que Wey Lamentablemente Chicos Lamentablemente Wey Ya no traigo Las granadas Estas para Detener los carros Wey Entonces Está algo Complicado Y es que Si no Mata A este Cabrón Wey Es que Si no Matamos A ese Cabrón Wey Ese wey Trae un Rifle Wey Y no Nos podemos Confiar Chicos No nos Podemos Confiar Wey Necesito Chingarle La nave Wey Mire vean Wey De seguro Ese wey El que les digo Wey Ya está Campeando Wey Hijo De su Pinche Madre Wey Entonces Es lo que les digo Wey O sea Necesito ir Por ese Cabrón Wey Porque como Nada más Está campeando Wey Y ya se la peló Wey Ya se la peló Wey Con esto Nos vamos a Chingar Wey Ni madres Ni madres Perro Ya se murió Wey Ya se murió Wey Posiblemente 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 Chicos Esta pueda ser Nuestra partida Y si no Pues entonces Volvería a quedar En segundo lugar Vale 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 Oye Cuidado Perdón Perdón Baby, let's go No mames No me lo puedo creer Baby, primero Yeah, baby Let's go, baby Tómala, perro, tómala, maldito camper Tómala No mames Pensé que me habían abierto la puerta No mames, pinche scoffice Let's go, baby No mames, wey Qué pinche party, Duca Nos acabamos de aventar, señores Qué pinche party, Duca Y pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, revienta lo que es ese botón de like, chicos Porque la verdad es que ese like Que me dejaron desde un inicio Fue la bendición para poder ganar esta grandiosa partida Que nos hemos chutado Vale, chicos, pues bueno, muchísimas gracias Por haberme acompañado el día de hoy, señores En este gameplay, ya no sé ni siquiera qué es lo que estoy diciendo Pero, pues bueno Si te ha gustado, ya sabes, regálame lo que es Un super like, que ya sabes que ayuda bastante Y bueno, si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscri... Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo gameplay De H1Z1 O ya sea bien un nuevo game Un nuevo directo aquí en YouTube Muy bien Si me ayudas compartiéndolo Ya sabes, eso es un plus Que también ayuda bastantísimo Si me quieres ayudar a crecer como canal de YouTube Ya sabes, me puedes ayudar Compartiendo lo que es este gameplay Y de verdad te estaría súper agradecido Muy bien Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pish y nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confi Y recuerden seguirme en mi página de Facebook Y también en mi canal de Twitch Que ambos están aquí abajo En la descripción del video Ya que, bueno, en Twitch Prontamente, bueno, muy pronto Estaremos regresando Pronto estaremos regresando A lo que son directos Ya sea bien En el canal de Twitch Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos Nalguitas de bebé Por esta gran partiduca Hasta la próxima Chao, chao No mames Let's go, baby Yeah, man Yeah, yeah, yeah Chao Chao